No puede acosar a mi esposa de estas cosas tan graves. Simplemente quiero que sepa que usted puede estar en peligro. El conde me dijo que Rubén tuvo un cómplice. Yo dejé de ver a Rubén hace mucho tiempo. Tenemos que hablar de Pedro. Encontré las monedas que le diste a Rubén. Fue él. Tienes que confiar en mí y me tienes que ayudar de nuevo. De ti depende que el conde no me mate, Lucrecia. Vamos a entregar lo más pronto posible a Pedro Campos. Aunque tienes novio. Es un criado. No me voy a ir hasta que me digas la verdad, Josefina. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de mi padre? Vicente. Vicente, por favor, te lo pido. Te lo pido, por favor. ¡Me voy a enseñar a respetar a mi maldita desgraciada! ¡No me vas a faltar! ¿Qué está pasando a ti? ¿Qué está pasando a ti? Te estoy diciendo que Josefina envenenó a mi papá. Estoy segura. ¿Quieres pruebas? Las voy a encontrar. La que ahora me preocupa es Mariana. Tengo que buscar la manera de acabar con ella sin levantar ni una sola sospecha. He dejado pasar muchísimas cosas a ellas, pero entre una acusación tan grave y viniendo de mi esposa. No me provoques, Gerardo. Que a ti no te conviene tenerme de enemiga. Yo estoy enamorada de Teresa y ella de mí. ¿Ah, sí? Pues te voy a quitar el enamoramiento de un guamazo. Ahora que sé que eres Alejandro Gaitán y que sé que la película es tu historia, solo quiero confirmar quién es esa mujer de la alta sociedad. No puedo quedarme callada por más tiempo. No es solamente que el amor de mi vida esté vivo. Es el padre de mi hijo. Te dejo, tengo que salir. ¿Y se puede saber a dónde vas? A cumplir con una cita que he estado postergando desde que llegué aquí. Mariana, yo... Mariana. No, no trates de negarlo. No insistas en decirme que no eres tú, Alejandro. Yo lo sé. Yo sabía que al ver la película se iban a despejar todas tus dudas. ¿Por qué no me dijiste que eras tú? ¿Tienes idea todo el tiempo que he sufrido pensando que estabas muerto? Lo mucho que te necesité. ¿Dónde estuviste todos estos años? ¿Cómo te convertiste en un conde? Bueno, ahora que sabes quién soy, necesito saber qué vas a hacer. ¿Vas a revelar mi verdadera identidad? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero quiero entender. Yo también necesito entender. Todo este tiempo que pasó, solo he tenido una pregunta en mi corazón. ¿Por qué te casaste con Gerardo? Necesito algo rápido y fulminante porque no puedo seguir esperando más. La cosa es que esos venenos tan fuertes dejan rastro. ¿No? Hay uno que no. Son los ingredientes para el manto negro. Se me hace raro que usted sepa de él. Te dije que sabía mucho de herbolaria. Ya conseguí todos. Solo me falta la escopolamina. ¿Me la puedes conseguir? No, doña. Yo con esas cosas no me meto. Ese veneno provoca una muerte horrible y muy dolorosa. Esta vez no cuente conmigo. Estas son las escrituras. Voy a cumplir mi promesa, Cayetana. Estabas muerto. Mi papá estaba enfermo. Estaba preocupado por mí. Su última voluntad era que me casara, que me quedara bien. Él y yo éramos amigos. Ya me lo había propuesto. Yo lo había rechazado. ¿Y eso es todo? Hay algo que no me estás diciendo, Mariana. Lo siento. Sé que hay algo más. Estabas dispuesta a abratar al mundo entero por nuestro amor. Íbamos a oír juntos. Por eso estoy seguro que si aceptaste a Gerardo, hay algo más. Y solo escúchame, ya no hay vuelta atrás. Sí lo hay. Sí lo hay. Mi esposo se está muriendo de cáncer y está sufriendo muchísimo. Necesito ayudarlo a terminar con su dolor. No quiero y no me puede obligar. No voy a venderle esas hierbas. Bueno, no te preocupes. Yo paso a visitarte después. Con su permiso, señor. Me da gusto ver que se encuentra bien de salud. ¿Quién es? Ay, una pobre mujer a la que he ayudado varias veces y vino a agradecerme. ¿Quieres que te sirva un whisky? No, no, estoy bien, estoy bien. Gracias. Pregunté por ti hace un rato, pero me dijeron que había salido. Sí, mi amor. Fui a la licorera para ver que Mariana no hubiera hecho ningún desastre, pero ya estoy aquí para consentirte. Y este hombre asegura que Alejandro Gaitán no murió en el incendio de Piedras Rojas, sino que fue trasladado a la Isla de los Dolores, donde posteriormente falleció. ¿Y por qué no habló antes? Pues porque tenía miedo a perder la vida, si abría la boca. El conde lo ha protegido para que pueda declarar. ¿Quién dio esa orden? Fue gente muy poderosa. Yo no tuve más remedio que obedecer. El caso de Alejandro Gaitán fue amañado para sacarlo de San Jacinto y para hacerlo desaparecer. Pero ese hombre salió vivo de Piedras Rojas. ¿Y entonces a quién enterraron en la tumba de Alejandro Gaitán? Fue un guardia de Piedras Rojas que quiso ayudar a Alejandro, pero pagó con su vida sin deberla ni temerla. Necesito los nombres de esas personas poderosas de las que hablan. Te puedo hacer una pregunta. ¿A quién llevas en ese cama feo? Es mi sobrino, Pedro. Es un muchacho muy difícil, pero yo lo quiero como si fuera mi hijo. Siempre lo supo. El conde siempre supo que Pedro era el marqués y me engañó. Explícale por qué lo hiciste. Tú no conoces a ese hombre, tía. Si se entera que lo engañé, es capaz de matarme. Pedro tiene razón. No debo confiar más en el conde. Y debo ayudar a mi Pedro. Ahora sí me tengo que ir, señora. Me voy a ir a vivir a la mansión del conde. Es que hay muchas cosas que usted no sabe, pero que yo algo un día... Me vas a contar que tú eres la mamá de Dolores y de Teresa y que eres la exmujer de Vicente. ¿Pero usted cómo sabe eso, señora? ¿Desde cuándo...? No, Carmen, no te preocupes. Nadie más lo sabe. Carmen, lo que te hizo Vicente fue terrible. Un infierno vivir con ese hombre, señor. Yo me quería escapar con mis hijas, pero tenía mucho miedo. Carmen, te admiro. Sobreviviste a todo lo que ese hombre te hizo. Y aquí estás, decidida a recuperar a tus hijas. Sí, señor. Carmen, esta... esta siempre va a ser tu casa. Puedes volver cuando tú quieras. Gracias, señora. Todo este tiempo, siempre en mi mente, siempre la pregunta ¿por qué te casaste con él? Justo con el hombre que hizo pedazos mi vida. Yo no sabía eso. Le pedí ayudarte, creí que lo había hecho, que lo había intentado. Y fue hasta ahora que David comenzó a investigar tu historia que... supe que había cosas que Gerardo no me había dicho. Todo eso lo puedo entender, pero necesito saber por qué te casaste con él. ¿Qué te obligó a casarte con él? Mariana, por favor. No te lo puedo decir. Sabes, durante muchos años pensé que no te había importado mi amor, pero apenas estuve cerca de ti sentí que era más. Y estoy seguro que igual que yo no has dejado de quererme. Y lo único que te pido ahora es que me digas la verdad. Nunca he dejado de amor a ti. Me resigné a perderte. Lloré en una tumba que creí que era tuya. Y mil veces pedí un milagro y cuando encontré algo de paz te conocí como el conde. Me inquietaste y con el tiempo eso se convirtió en amor. Y me sentí culpable muchas veces porque pensé que tú, Joaquín, estabas desplazando a Alejandro en mi mente, en mi corazón, en mi memoria. Y ahora que sabes quién soy, lo único que estoy esperando es que me digas la verdad. No puedo. No puedo. Y solo escúchame y ya no hay vuelta atrás. No puedo. 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 Gracias.